¡Gigantesca celebración totalmente gratis! ¡En novedad que el señor cautivo de Ayabaca! ¡Este sábado 14 de octubre! ¡El de Girón, Tanga y Manzana M! ¡Lote 9! ¡3 de octubre! ¡Nuevo Chimbote! ¡Llega! ¡Arena Tropical! ¡El nuevo boom musical del momento! ¡Orquesta! ¡Arena Tropical! ¡Ya, lumbito, no metas la mano! ¡Sí! ¡Arena Tropical! ¡Siente, dijo que mi puerta! ¡Tiene que estar siempre abierta! ¡Con su mix, Laura León! ¡Quiero cantar suavecito! ¡Arena Tropical! ¡Y su exitazo, la roba marido! ¡Quédate con ella! ¡Junto a los reyes de las cundias pegaditas! ¡Quién la ve tan linda! ¡Julio Rivas y su gran cuarteto! ¡Los machos de América! ¡Y Johnny Berrosti! ¡Y su tributo! ¡Aquí que paz! ¡Este sábado 14 de octubre! ¡En el pasaje del Girón Tangay! ¡Manzana M! ¡Lote 9! ¡3 de octubre! ¡Nuevo Chimbote! ¡Y totalmente gratis! ¡Desde las 8 de la noche! ¡Con seguridad total! ¡Gracias a Pilsen Callao! ¡Los esperamos!